El día de hoy, buenas tardes, tengan ustedes un día especial a nuestro Señor de los Milagros. Vamos a darle o a seguir dándole este hermoso homenaje. Sigamos con esta actividad. A ver si me acompaño. Empecemos dando las indicaciones de siempre. Primero, buena postura, la misión vocal y sobre todo, muchas ganas, mucho entusiasmo. Esa fuerza que tenemos, hay que mostrar ese amor verdadero cuando cantemos. Miren, yo tengo mi escenario, prepara el tuyo, pongo unos globitos, pongo una imagen y si no la tienes, una pequeña estampa que creo que no debe faltar en casa. Dale ese hermoso homenaje, Señor de los Milagros. Rápidamente, ahora sí, pasamos a escuchar esta hermosa canción propuesta por el día de hoy. Y ya saben, esta semana que vamos a enviar esta hermosa canción. Escuchemos. Quiero que estés conmigo, cuando no haya aplausos, cuando no tenga amigos, cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo, compartiremos juntos, lo mucho que nos queda. Yo tengo para darte cariño, una vida nueva. Mira, cuando llegue ese momento, no habrá pena, ni tristezas, no habrá envidia, ni rincones. Solo sé que mis amores, siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, Señor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, Señor, siempre conmigo. Cuando no haya aplausos, Señor, siempre conmigo. Para ti, mis señores de los milagros. Así dice nuestra hermosa canción. No olvidarse, esta semana, un pequeño video. ¿Para qué? Para darle ese homenaje que tanto necesitamos. Vamos a darlo con mucho amor, con ese respeto que le tenemos. Como dice la canción, para no perder esa fe. Bueno, Señor de los milagros, vuelvo a decirlo. Con mucha pena, me despido de ti, el día de hoy. Y como siempre, nos despedimos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!